¡Woohoo! ¡Come! ¡Come! ¡Out! ¡Sit! ¡Sit! ¡Down! ¡Muy bien! ¿Listos? ¡Come! ¡Out! ¡Out! ¡Luna! ¡Come! ¡Luna! ¡Come! ¡Come! ¡Luna! Puedes sentar a Jack ¡Luna! ¡Come! ¡Come! ¡Eso! Te dice cuando la tocas Haz que la mueves un poquito con el pie Mira, ya va a empezar la ansiedad ¡Mueve! ¡Dile que venga! ¡Dile que venga! ¡Dile! ¡Dile! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve más la pelota! ¡Más! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Mantenlo! Elcito, un momento ¡Mantenlo! ¡Ahí manténlo! ¡Stay! ¡Stay! ¡No muevas la pelota! ¡Stay! Usa menos la mano para que no parezca que vas a lanzar otra pelota o alguna cosa. Sin usar el pie, sin usar las manos, excelente, es todo muy bien.